Espina Miranda, él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de la Comisión del Trabajo y Fomento al Empleo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy bien, cuestionando la comparecencia de hoy del señor secretario de Seguridad Pública y y de movilidad también ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tú, señor diputado, que estuviste ahí mismo, ¿qué opinión te merece? Bueno, ¿qué me merece? Bueno, estuvimos ahí, tu servidor como moderador, además como presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Nosotros vemos que este, lo que se implementó aquí en la Ciudad de México, trajo una reducción real al dieciocho por ciento en los incidentes de tránsito. Estas fotomultas, en verdad, han venido a bajar un poco, bastante el índice, depende de cómo lo comparemos, y es lo que vino a exponer el secretario, ¿no? Se vino a exponer las medidas, cómo se validan las multas, el por qué debe estar implementado este programa, el cómo se demostró que a lo largo, en este tiempo que se ha implementado, pues, si obviamente ha funcionado, que a final de cuentas lo que nosotros queremos es una ciudad segura y que se reduzca, ¿no? Estas muertes por accidentes viales. Sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que nos plantea el señor secretario, Irán Almeida, es que se ha reducido, pero en la realidad los ciudadanos, ustedes que como representantes del pueblo, de los ciudadanos de esta gran ciudad de México, ¿qué información tienen al respecto? ¿Realmente ha funcionado estas medidas o son puro atole con el dedo? No, mira, en realidad, bueno, nosotros, yo como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, en persona, fui a hacer un recorrido exactamente cómo se validaban estas fotomultas y que no hubiera un abuso por parte del gobierno. Como bien dices tú, nosotros estamos para defender la ciudadanía y ver que estas medidas sean reales, sean certeras, y como tú dices, que no se esté dando atole con el dedo. Nosotros lo que checamos perfectamente, y a tu servidor le consta, yo fui al centro de validación, vi cómo se validaban las multas, la secretaria es la que valida estas multas, y obviamente se hace un filtro, las que sí pasan para que sean, para que sean sancionadas y las que no. Cabe mencionar que no todas las fotomultas que se toman, o sea, porque a veces el ciudadano lo que tiene es que piensa que a la hora que le toman una foto, en ese momento queda sancionado. No, estos pasan un centro de validación, el cual depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y de ahí se emite si cuenta, si califica para que sea multada esta persona, ya sea que no trae el cinturón, o está invadiendo un paso de cebras, o está hablando por celular, lo cual claramente se ve en la imagen, sea turnado o no para sanción, las que no obviamente son desechadas. En lo particular, yo fui a verificar que este proceso sea de forma idónea, lo hicimos cuando entró en vigor este reglamento. Mi estimado diputado Gonzalo Espina Miranda, lo saluda Rubén Labastida, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Una de las cosas que llamó la atención, que usted mismo comentó, hoy que estuvimos en la comparecencia y en la asamblea, el punto crítico, pues fue el monto recaudado que se destinará, ese monto recaudado de las fotomultas para infraestructura peatonal y ciclista. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Realmente se va a tener los fines o el objetivo deseado? ¿Y cómo lo van a lograr, diputado? Porque ya ve que a estos del gobierno del distrito federal nada más le cae un dinerito y a construir casas, ¿no? No, mira, precisamente qué bueno que toca este punto. Nosotros desde Acción Nacional estamos con lupa vigilando este tema. Nosotros estábamos pidiendo que se hiciera un fideicomiso donde fuera destinada gran parte de las fotomultas, precisamente para que los ciudadanos vean repercutido en calles mejor balizadas, en calles perfectamente bien pavimentadas, bien señaladas. Nosotros estamos pidiendo que estos recursos, el ciudadano los vea inmediatamente reflejados en mejores calles. Y nosotros estamos comprometidos con los ciudadanos en estar vigilando que este dinero así se ha aplicado. Por eso estamos pidiendo que este dinero sea aplicado en eso, para que el ciudadano obviamente vea un beneficio de la sanción a la que fue objeto. Otra de las cosas que también llama la atención es la falta de difusión que hoy escuchamos, que pone en duda la eficiencia del reglamento de tránsito. ¿También piensan allá ustedes, no sé, recaudar ciertos fondos para que haya mayor difusión? Mira, en realidad yo creo que se hace falta bastante difusión, sobre todo es algo que yo comenté el tiempo atrás, precisamente para la aplicación, que el ciudadano sepa que se está aplicando correctamente o que se están validando todas estas multas. Eso es lo que yo creo que principalmente es saber el ciudadano, así como las vidas que ha salvado. Por supuesto que creemos que falta difusión de estos temas, pero esto sí le corresponde totalmente al gobierno del Distrito Federal a través de su secretaría estar difundiendo esto. Desgraciadamente a veces también no se cuentan con los presupuestos para estar haciendo esta difusión y obviamente se emplean en otros temas. Se ha planteado, señor diputado, que el gobierno del Distrito Federal pretende hacer cambio de todas las placas e imponer el que se tengan que renovar las licencias de manejo e inclusive imponer una licencia de manejo especial para los motociclistas. ¿Qué opinión les merece a ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Mira, a mí yo creo que esto es irrelevante, yo creo que esta medida habría que analizarla puntualmente, no estamos de acuerdo, en realidad yo creo que esto lo tendría que reevitar, pues el presidente de movilidad en conjunto con el gobierno, pero nosotros yo de antemano te puedo decir que no creo que ponerle un impuesto extra al capital y no sea ahorita lo idóneo. Y que se percibe como una manera del gobierno del Distrito Federal de recaudar dineros con miras a las elecciones de 2018, ¿no? Porque no se ve el por qué. Ya Andrés Manuel López Obrador en su tiempo había puesto lo de las placas permanentes y las licencias permanentes y ahora resulta que los ciudadanos tenemos que ir a pagar para que nos revaliden las licencias y las placas. Sí, claro, yo creo que habría que ver de manera obviamente muy puntual y con lupa para qué, por qué se va a hacer esto, con qué fin y a dónde ir dirigido este recurso en caso de que se apruebe. Bueno, pues vamos a darle seguimiento y te agradezco muchísimo, diputado José González Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de la Comisión de Trabajo y Fomento al Empleo, el que nos hayas tomado la llamada, que nos dieras toda esta información, pero sobre todo tus comentarios y opiniones. Claro que sí, pues muchas gracias para servirles. A ti, muy amable, estaremos emplazando también al señor diputado José Gonzalo Espina Miranda posteriormente para que nos acompañe en esta mesa de trabajo, ¿no? Y que nos platique sobre la agenda legislativa, qué es lo que traen ellos como diputados con respecto a las acciones que está realizando el gobierno del distrito federal. Mandamos un saludo desde aquí, me dicen que a César Valle, César Valle coordinador en la Asamblea Legislativa del distrito federal por parte de los diputados panistas, ¿no? Tengo entendido. Él se dedica a coordinar a los diputados panistas en las diferentes ruedas de prensa que llevan a cabo y eventos. En la Asamblea. En el aspecto de comunicación social, ¿no? Sí, sí, sí. Porque así muy coordinados que estén los señores diputados. Es lo que te iba a jalar su mecate y su cobija para para sus adentros, ¿no? También a Rosalía Rangel le mandamos un saludo muy especial. También siempre está al pendiente de nuestros ruidos. Agradecemos mucho.